Buenos días, compañeros y compañeras. Quiero decirles que me siento muy contento de saber que estamos aquí, en este Parlamento, diferentes grupos analizando toda la problemática que tiene el país. Gracias. Quiero aprovechar esta oportunidad, en primer lugar, para extenderles un fraternal saludo y expresarles mi ánimo sincero de las decisiones aquí consensuadas, sean para el beneficio del país. La ciudadanía hoy más que nunca demanda de actitudes que atiendan a la concertación y al diálogo, la representación multipartidista del primer poder de la República, que es un reflejo de la diversidad de ideas y pensamientos latentes en las y los costarricenses. En ese sentido, arruinan las palabras de la señora Presidenta de la República, en donde manifiesta el deber de nuestros cargos debe ser razón suficiente para motivarnos a desplegar un profundo sentido de patriotismo que busca anteponer los sanos intereses del país a las diferencias partidarias. En segunda ocasión, me permito referirme al reciente discurso de rendición de cuentas de la Presidenta, lo anterior en acato a la disposición planteada por el reglamento de la Asamblea Legislativa, el cual otorga las primeras sesiones del plenario de cada legislatura para estos fines. Inicio manifestando que la labor próxima a concluir del Gobierno de la República se desarrolló demarcada por una coyuntura de dificultades internas y externas que desviaron el accionar y la atención del Ejecutivo. Desde el 2008 hemos vivido la más grave crisis económica mundial y muchas naciones han sufrido un lamentable deterioro social y económico. Sin embargo, gracias a las políticas de contención realizadas, este país no sufrió los efectos negativos como lo hicieron países como España, Francia, Grecia o los mismos Estados Unidos y otros. Esta decisión inteligente debe ser enaltecida por los costarricenses y comentada también por nuestros compañeros que hasta hace unos días fueron oposición. El presente análisis debe abordarse con seriedad, valiéndose de datos firmes y contundentes emitidos por organismos internacionales y nacionales, y no por criterios negativos basados en el simple hecho de criticar. ¿Cómo estudiar a un gobierno por sus ideologías y percepciones o por la realidad incuestionable? Aquí se ha dicho que no hay reducción del gasto público, sin embargo, recalco que en el periodo 2006-2010 el gasto era del 23% y en este periodo se redujo al menos del 9%. Han sido mínimas las menciones hechas en este Congreso para agradecer la actitud patriótica y valiente del gobierno para atender las elecciones a nuestra soberanía provocada por el gobierno de Nicaragua en la frontera norte. El espíritu conciliador y colaborativo de doña Laura la ayudaron para sobrellevar la coyuntura en que se encontraba inmersa y a ejercer liderazgo en el desarrollo de importantes avances en nuestro país, los cuales por razones de tiempo me voy a referir a cuatro campos fundamentales. Seguridad. Recuerdo hace cuatro años cuando el clamor popular dejaba entrever las dificultades sociales provocadas esta vez por el peligro en nuestras calles y la amenaza directa del crimen organizado el cual frenaba a nuestra juventud de un futuro promisorio. Eran momentos de gran incertidumbre, de turbulencia política que fueron atendidas con mano firme para castigar y mano inteligente para prevenir. Los esfuerzos dirigidos hacia la profesionalización policial, el mejoramiento de recursos económicos y la capacitación y equipo adecuado. posibilitaron nuestros cuerpos policiales para enfrentar este reto. Rescato también los valiosos esfuerzos para integrar los cuerpos policiales mediante una sincronización en su accionar con el fin de redireccionar su funcionamiento. Estos esfuerzos arrojaron como resultado la disminución sustancial de la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes. La prevención sin duda fue un logro importante y la seguridad en el país actualmente le da estabilidad y seguridad a su gente. Educación La educación se convirtió también en una carta trascendental dentro de la labor gubernamental. Considerando los problemas económicos de la época, es de admirar el esfuerzo oportuno para alcanzar la inversión más alta como porcentaje del PIB en educación. Me refiero al 7.2% que en una gran parte se utilizó para el mejoramiento de la infraestructura educativa a nivel de primaria y secundaria. En el ámbito universitario, luego de la extensa negociación con los rectores y el gobierno sobre las posibilidades económicas y las necesidades latentes, fue posible un acuerdo de aumento con el FIS y un préstamo suscrito por el gobierno para inversión en infraestructura y actualización de equipo por parte de nuestras universidades públicas. Hoy también quiero decirles que me solidarizo con todos los educadores y educadoras de este país por sus justas demandas sobre el problema salarial. Yo como educador que he sido, he sufrido y sufrí muchas veces lo que hoy estos educadores están pasando. Yo quiero solidarizarme y decirles, educadores, este servidor está con ustedes y así lo hizo también saber la fracción del Partido de Liberación Nacional. Yo fui también parte de ese problema y hoy veo que son muchos los costarricenses. El ministro actual debe poner las barbas en remojo y ojalá que este problema sea subsanado lo antes posible. En el ámbito social, ciertamente encuentra su impacto por el éxito y la ayuda que brinda la Red Nacional de Cuido. Esta importante política pública que contiene cerca de 860 centros infantiles en todo el país, atendidos por especialistas que colaboran en el cuido y desarrollo de los niños, posibilitando a nuestras madres ejercer su vida profesional y laboral. En nombre de los ciudadanos de la zona sur, quiero agradecer a la señora Presidenta por los avances en la ejecución de SECUDES en los cantones de la zona sur. Esta inversión florecerá a lo largo del tiempo y será una herramienta fundamental en el desarrollo local. Los bonos de vivienda, así como importantes proyectos construidos en todo el país y en la zona sur, son un cumplimiento al compromiso pactado y una respuesta a la necesidad de nuestros vecinos. De estos bonos de vivienda, cerca de 2.500 fueron otorgados a las zonas indígenas del país. Quiero decirles que en este país donde encontramos mayor cantidad de indígenas es en la zona sur, donde se habla el mayor número de lenguas es en la zona sur, porque es donde está el mayor número de indígenas. Gente que en este momento necesita mucho del apoyo y el concurso de esta Asamblea Legislativa para darles a ellos un digno proyecto que en verdad vaya a solucionar su problemática. Otro aspecto importante, fundamental, es la creación del INDER el cual ayudó a dinamizar la gestión institucional en la toma de decisiones para apoyo en el campo social y económico. El INDER, antes el Ida, ha ido dando un cambio muy paulatino y muy importante. Ojalá que nosotros analicemos esto y junto con esta agrupación gubernamental podamos nosotros tener un acercamiento y que ojalá el día de mañana la gente del campo se sienta mejor con el apoyo que nosotros podamos darle a toda esta reestructuración que se está haciendo en el INDER. Por otra parte, es de recargar el apoyo de fundamentales programas como Avancemos, Comedores Estudiantiles, Becas para Nuestros Estudiantes y Ayudas a Familias Necesitadas, Política Exterior. Nuestro Gobierno retomó el liderazgo que se ha venido gestando en el ámbito internacional, dando impulso a la aprobación en la ONU del Tratado de Comercio de Armas, el esfuerzo afectado por el ingreso a la Alianza Pacífico y a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La Presidencia y el CELAC son algunos avances en el manejo de nuestra política exterior. Es preciso mencionar el desarrollo de dos importantes eventos que se llevaron a cabo en el país y que no solo conmovieron a nuestra sociedad, sino que nos puso ante los ojos del mundo. Quienes destacaron nuestra organización y capacidad. Me refiero, por supuesto, a los Juegos Centroamericanos y al Mundial Femenino de Fútbol. Costa Rica estuvo durante varios días... Durante varios días estuvo Costa Rica en toda la prensa del mundo con este Mundial Femenino. Eso hay que agradecérselo también al apoyo que doña Laura brindó. Estos cuatro elementos, seguridad, educación, social y política exterior promovieron importantes logros para el beneficio de Costa Rica. Puntualmente, en la zona sur del país, agradecemos la gestión de doña Laura Chinchilla en el impulso a proyectos como Redecuido, Campos Deportivos con la construcción de modernas instalaciones y la realización de juegos nacionales, inversión en equipo para la seguridad de nuestros cuerpos policiales, renovación del hospital de Ciudad Neyli, mejoramiento de caminos viales, mercado regional del Pima, la compra de lote, para que los agricultores puedan llegar y vender sus productos y no sean presa fácil de los intermediarios, como sucede hoy por hoy. Eso del mercado regional, desde que yo estuve por primera vez en la Asamblea, fue una lucha que yo di y hoy me siento contento de que ya tengamos una propiedad para hacer ese mercado y poder que los agricultores de la zona sur, especialmente donde yo convivo, puedan ellos tener la certeza, si siembran un producto, puedan venderlo y a precios que ellos puedan garantizarse una ganancia para poder subsistir. Presidenta, perdón, la disponibilidad que tuvo la Presidenta para la intervención sana y efectiva en el mejoramiento de Jube Sur. Sin embargo, yo sigo creyendo que en Jube Sur hay que meter el bisturí. En Jube Sur es una organización que luego hay que analizar aquí el proyecto de ley y ojalá reformarlo. Yo creo que en Jube Sur es importante mencionarlo y tenerlo muy en cuenta porque hay que verlo con objetividad y para eso estamos aquí los 57 diputados que espero que todos nos colaboren para que este proyecto de la reforma Jube Sur se haga lo más pronto posible. Ciertamente, este gobierno nos heredó la responsabilidad de concluir algunos proyectos los cuales permito hacer de su conocimiento como necesidad de latentes de la zona sur y especial interés de este legislador. Estos son proyectos hidroeléctricos del DICIS. Aquí hablamos de energía y estamos hace días que nos hace falta en este país más kilowatts de corriente eléctrica que vamos a llegar a tener un colapso. Ojalá, ojalá tengamos a alguien en la presidencia ejecutiva del DICIS que pueda dialogar y cabildear con los indígenas. Yo recuerdo a Pedro Pablo cuando estuvo en el DICIS muchas veces verlo en los sectores indígenas acompañándolos, dialogando para ver si este proyecto podría ser viable. Esto caminaba muy bien, ahora se ha retrasado. Yo quiero que, ojalá, se pueda avanzar en este campo porque sería una salida a la problemática, a la situación socioeconómica que vive la zona y es un proyecto país que ayudaría muchísimo al desarrollo del mismo. Reforma legal y administrativa de Jugo Sur. Construcción del aeropuerto internacional. En esto quiero decirles que lo del aeropuerto va muy avanzado. Ya se tienen los estudios de viabilidad y factibilidad. Ya se tienen el minaje para su aprobación. Se tiene el terreno. Ya se está en negociaciones con el INDER y con el INFOCOP para la compra de los terrenos. Está el dinero en aviación civil. Ojalá este proyecto que puede ser una salida importantísima a la situación socioeconómica de la zona sur se pueda llevar a cabo. Se ha hablado mucho de este proyecto. Se han analizado muchas cosas. Y ahora es el momento oportuno para poder llevarlo a cabo. La zona sur, nosotros estamos en una zona donde prácticamente estamos parados en un diamante en bruto. Tenemos 300 kilómetros de playa. Tenemos una flora envidiable que se la desea a cualquier país del mundo. Sin embargo, somos una zona de la más pobre del país. Eso hay que analizarlo, compañeros. Yo como representante de los cinco cantones del sur y como único diputado en esta oportunidad que salí por esa región, considero que este proyecto debe dársele el apoyo y el cariño necesario para desarrollar la zona turísticamente. Tenemos también el Hospital de Buenos Aires, dentro de los proyectos que tenemos enmarcados. Ampliación de la Interamericana Sur a cuatro carriles de la frontera hasta Osa. Este es el proyecto Puebla-Panamá. Este proyecto es un proyecto internacional, un acuerdo. Esto es muy importante también para la zona sur, pero lo importante es que este proyecto ya tiene la aprobación para darle seguimiento. El mejoramiento de la aduana de Paso Canoas, la modernización de la aduana. Si quiero decirles que en este momento es preocupante el desorden, valga lo decir, desordenado, valga la redundancia, de que tiene Paso Canoas. En este momento yo considero que esta movilización de la aduana va a dar un paso acelerado contra ese desorden que hoy estamos viviendo en Paso Canoas. También tenemos en la zona sur un proyecto de la apertura de la sede universitaria del Tecnológico, el cual ya la Municipalidad de Buenos Aires tiene un terreno para este fin. Y un tema importante que yo desde que estuve aquí anteriormente he estado peleando para que esto se salga es el proyecto de titulación de tierras en la milla fronteriza. Este proyecto es importantísimo porque tenemos ciudadanos en la frontera de primera y segunda clase. Unos ciudadanos tienen título de propiedad y otros no tienen título de propiedad. Unos ciudadanos pueden pedir préstamos a los bancos y ponerle a respaldar su propiedad y otros no pueden hacerlo. Esto es de analizarlo, de verlo bien. Y ojalá a esta gente que vive en toda esa franja fronteriza le demos ese aliciente y le demos esa ilusión que ellos tienen de muchos años para poder tener un título de propiedad. Importantes conclusiones me llevan a pensar, entre otras cosas, que por otra parte la coyuntura política anteriormente mencionada llevó al gobierno a enfrentar difíciles situaciones con grupos sindicales, medios de comunicación, y fracciones legislativas que provocaron un desgaste e imprimieron en la sociedad disgustos con el ánimo de la que sentaron frente a los logros y esfuerzos que se estaban gestando. No se nos debe olvidar que los principales retos del gobierno, no se nos debe olvidar que los dos principales retos del gobierno, la reforma fiscal y la reforma administrativa contaron con poca colaboración del Poder Legislativo y algunos sectores sociales quienes sí unieron esfuerzos para rezagar estos importantes proyectos que hoy urgentemente necesita el país. Esto no es más que una responsabilidad compartida, que no debe de agregarse solo a la señora Presidenta. De esto quiero decirles que ya hizo un comentario muy importante, don Otón Solís, con respecto a esto de la reforma fiscal. La defensa de nuestros intereses debe darse en forma responsable, intentando una vez y otra también el edificar medio de diálogo y el espíritu de colaboración. El gobierno se convierte solo en el coordinador de la obra de nuestro país, pero nos compromete también a cada uno de nosotros a asumir la responsabilidad ciudadana desde nuestras posiciones. Los medios informativos nunca deben abandonar su afán de transmitir transparencia, pero deben acompañar al principio de la correcta divulgación y de investigación adecuada para el beneficio de la población. Las fracciones legislativas debemos ser la voz de ese pueblo soberano quien tiene la potestad de legislar. No obstante, nuestro esfuerzo debe separarse del simple ánimo de obstruir hasta formular problemáticas internas. Culmino diciendo que el ejercicio responsable de la función pública que tanto aspiramos debe enmarcarse bajo el ideal de no temer a la conciencia de ideas para construir un mejor país en el que alcancemos todos y todas. De parte de este servidor, único representante legislativo en la zona sur del país puede esperar una actitud proactiva en beneficio de Costa Rica. Fiscalizador, un fiscalizador responsable de las políticas públicas y pongo a disposición mi experiencia legislativa, así como trayectoria política y compromiso con el país. Muchas gracias, señor presidente, compañeras y compañeros diputados.